La crisis ambiental y climática según Eduardo Galeano En este programa abordaremos el tema crucial de la crisis ambiental y del cambio climático, esta alteración acelerada de los ciclos naturales del clima, provocado por actividades humanas que desencadenaron esta grave situación después de millones de años de vida del planeta Tierra en tan solo un siglo. Partimos de que el verdadero problema está en el sistema socioeconómico en el que vivimos, el capitalismo salvaje cuya necesidad de acumulación y expansión infinitas chocan con los límites de la madre Tierra y de la naturaleza. Aquí damos la voz a algunos textos publicados en Internet y elaborados por el maestro Eduardo Galeano, quien logró describir con profundidad y sencillez aspectos de las contradicciones de la relación del ser humano con la naturaleza. Los textos seleccionados fueron escritos a principios del presente siglo y siguen siendo extraordinariamente vigentes, como dice Eduardo Galeano al final de su libro Patas arriba, la historia del mundo al revés. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. El mundo pinta naturalezas muertas, sucumbe en los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate. ¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera, pero también sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad y nunca como sujeto de derecho. Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o menos simbólica y eso siempre después de que el daño sea hecho. Pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda América y en el mundo seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio. Mientras tanto, la Pachamama, como le llaman a la madre tierra en los Andes, sufre las consecuencias del cambio climático, de la explotación de las montañas y de los ríos, la deforestación, la degradación del suelo y el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. Pero las estadísticas confiesan, los datos ocultos, bajo el palabrerío, revelan que el 20% de la humanidad comete el 80% de las agresiones contra la naturaleza y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Muy recientemente, nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza, ahora, hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla, pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización, que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo, y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. La divinización del mercado, que compra cada vez menos y paga cada vez peor, permite atiborrar de mágicas chucherías a las grandes ciudades del sur del mundo, drogadas por la religión del consumo, mientras los campos se agotan, se pudren las aguas que los alimentan, y una costra seca cubre los desiertos que antes fueron bosques. El mundo, está siendo desollado de su piel vegetal, y la tierra, ya no puede absorber y almacenar las lluvias. Se multiplican las sequías y las inundaciones, mientras sucumben las selvas tropicales, devoradas por las explotaciones ganaderas y los cultivos de exportación, que el mercado exige, y los banqueros aplauden. ¿Quiénes son los peligrosos? Los indígenas, que se han alzado en armas en la selva lacandona, o las empresas ganaderas y madereras, que están liquidando esa selva, y dejan a los indios sin casa y a México sin árboles? ¿Y los banqueros que imponen esta política, identificando progreso con máxima rentabilidad, y modernización con devastación? En el gran baile de máscaras del fin del milenio, hasta la industria química se viste de verde. La angustia ecológica perturba el sueño de los mayores laboratorios del mundo, que para ayudar a la naturaleza, están inventando nuevos cultivos biotecnológicos. Pero estos desvelos científicos de los grandes laboratorios no se proponen encontrar plantas más resistentes que puedan enfrentar las plagas sin ayuda química, sino que buscan nuevas plantas capaces de resistir los plaguicidas y herbicidas que esos mismos laboratorios producen. Las grandes ciudades latinoamericanas, hinchadas a reventar por la incesante invasión de los exiliados del campo, son una catástrofe ecológica, una catástrofe que no se puede entender ni cambiar dentro de los límites de una ecología sorda ante el clamor social y ciega ante el compromiso político. Las potencias dueñas del planeta razonan bombardeando. Ellas son el poder, un poder genéticamente modificado, un gigantesco poder que humilla la naturaleza, ejerce la libertad de convertir el aire en mugre y el derecho de dejar a la humanidad sin casa, llama errores a sus horrores, aplasta a quien se pone en su camino, es sordo a las alarmas y rompe lo que toca. se alza la mar y las tierras bajitas quedan por siempre sepultadas bajo las aguas. Esto parece una metáfora sobre el desarrollo económico en el mundo tal cual es, pero no, se trata de una fotografía del mundo tal cual será en un futuro no tan lejano, según las previsiones de los científicos consultados por las Naciones Unidas. La erosión expulsa a los campesinos del tercer mundo que se marchan del campo o del país. Cuanto más se degrada la tierra en el mundo, más fertilizantes y plaguicidas hay que usar. Según la Organización Mundial de la Salud, estas ayudas químicas matan más de tres millones de agricultores por año. Con devoción y entusiasmo, el sur del mundo copia y multiplica las peores costumbres del norte y del norte no recibe las virtudes sino lo peor. Hace suya la religión estadounidense del automóvil y su desprecio por el transporte público y toda la mitología de la libertad de mercado y la sociedad de consumo. Y el sur también recibe con los brazos abiertos las fábricas más cochinas, las más enemigas de la naturaleza a cambio de salarios que dan nostalgia de la esclavitud. Cada habitante del norte consume en promedio 10 veces más petróleo, gas y carbón y en el sur solo una de cada 100 personas tiene auto propio, gula y ayuno del menú ambiental. El 80% de la contaminación del mundo proviene del 20% de la población. y en esa minoría no figuran los 1.200 millones que viven sin agua potable ni los 1.100 millones que cada noche se van a dormir sin nada en la barriga. La belleza es bella si se puede vender y la justicia es justa si se puede comprar. El planeta está siendo asesinado por los modelos de vida como nos paralizan las máquinas inventadas para acelerar el movimiento y nos aíslan las ciudades nacidas para el encuentro. Las palabras pierden sentido mientras pierden su color la mar verde y el cielo azul que habían sido pintados por gentileza de las algas que echaron oxígeno durante 3.000 millones de años. Bien sabemos que los bichos humanos andamos muy dedicados en devorar al prójimo y a devastar el planeta pero también sabemos que nosotros no estaríamos aquí si nuestros remotos abuelos del paleolítico no hubieran sabido adaptarse a la naturaleza de la que formaban parte y si no hubieran sido capaces de compartir lo que recolectaban y cazaban. Viva donde viva viva como viva viva cuando viva cada persona contiene muchas personas posibles aunque estamos mal hechos no estamos terminados y es la aventura de cambiar y de cambiarnos la que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del universo este fugaz calorcito entre dos hielos que nosotros somos. de nuevo en la historia de nuevo en la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.